¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video tutorial en la cual te voy a estar enseñando a cómo actualizar nuestros drivers o controladores en Windows 10. Cabe aclarar que sirve también para Windows 8, Windows 7. Así que este proceso de actualizar nuestros drivers o controladores suele realizarse comúnmente cuando hemos formateado nuestra PC. Por ejemplo, yo acabo de formatear mi PC y acabo de instalar ya ciertos programas. Les puedo mostrar acá. Vamos al panel de control. Y aquí están, son estos programas que ya llevo instalando. Así que por el momento no he actualizado mis drivers, es a tal cual. Así que ese es un paso muy importante. Vamos a ir al link que les estaré dejando acá abajo en la descripción de este video. Vamos a ir al link. Les va a llevar a una página, bueno, a la página oficial del programa que es Slim Drivers. Aquí tenemos dos opciones. Esta de la derecha que es de paga y esta de la izquierda que es gratuita. Así que vamos aquí, Slim Drivers, le damos en Download, un clic. Ok, nos lleva aquí. Le damos nuevamente Download Now, en este botón verde. Esperamos un momento. Nos va a redireccionar acá. No vamos a hacer nada. Hasta que nos salga esta ventana. Si usan Mozilla Firefox, les saldrá esto, obviamente. Si usan Google Chrome, por ejemplo, les descargará automáticamente en la parte inferior izquierda. En este caso le doy en Guardar Archivo. Y, muy bien, me imagino que comenzará a descargarse. Ya se terminó de descargar, no pesa mucho. Y ahora que ya está descargado, pues van a ir al lugar donde lo hayan guardado. Aquí está el instalador, como pueden ver. Yo lo voy a pasar a mi escritorio para que sea de más fácil acceso o visualización. Y aquí está el instalador. Le damos doble clic. Si le sale esta ventana de permisos de administrador, le van a dar que sí. Y aquí está el instalador. Le damos en Acepto. Aquí damos nuevamente en Acepto. Esperamos aquí a que comience a descargar ciertos componentes. Y a la vez, pues, que instale todo lo necesario, ¿no? Como puedes ver, es un proceso muy rápido. No necesitas de una conexión tan buena buena. Ahí está. Terminó de descargarse e instalarse a la vez, como dije. Y listo. Aquí esto es opcional. Si quieres, lo dejas marcado. Si no, no. En este caso, lo voy a marcar para que inicie el programa. Le doy Finalizar. Vamos a esperar un momento. A que inicie el programa. Si no han marcado la casilla, obviamente van a tener que darle doble clic aquí. Este es el... Perdón. Si les abre el navegador, o sea, de forma automática. Ya saben que es por haber instalado el programa, ¿no es cierto? Como pueden ver aquí, dice, gracias por descargar Slim Drivers. Así que lo podemos cerrar esto. Entonces, como dije, aquí está el instalador. Si no le han marcado la casilla al momento de instalar, pues lo van a abrir manualmente. Dándole, pues yo lo cierro esto, dándole doble clic aquí. Este que es el instalador lo pueden borrar. ¿Ok? Pueden abrirlo acá, doble clic. Y de igual manera, si les pide permiso, le dan que sí. Y aquí está el programa. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es darle en este botón que dice Start Scan. Damos un clic. Y comenzará a escanear todo nuestro sistema buscando qué controladores o drivers hacen falta. O están obsoletos o son antiguos para que descargue e instale los controladores o drivers, pues, más actuales y más recientes. Ok, entonces simplemente nos queda, pues, esperar. Una vez que haya terminado, les saldrá acá una lista de controladores o drivers que faltan o están obsoletos. En este caso simplemente me detecta uno. Así que, bueno, a ustedes les puede aparecer dos, tres, cuatro o una lista más grande. Depende de cada ordenador, obviamente. Cada ordenador es diferente. Entonces, vamos a darle en este botón que dice Download Update. Ok, le damos un clic a este botón. Aquí nos sale esta ventana. Nos dice si queremos crear un punto de restauración antes de continuar. No es necesario. Le van a dar en No. Y aquí simplemente vamos a esperar a que comience, como pueden ver aquí, descargar lo que sería el controlador. En este caso, un controlador de audio. Ok, como pueden ver aquí. VHD Audio. Aquí también está. Este lo detectó. VHD Audio. Así que simplemente lo va a descargar el más reciente y a la vez lo va a instalar. Así que simplemente nos queda, pues, esperar. Cabe decir de que no necesariamente el actualizar los drivers se debe de hacer cuando formateamos una computadora o una laptop. Sino que también lo podemos hacer cuando llevamos, pues, ya cierto tiempo con nuestra computadora y, por ejemplo, han pasado seis meses y no hemos actualizado nada. No hemos actualizado drivers. No sabemos si ya salió alguna nueva. Entonces, podemos también usar este programa para poder actualizarlo. Y recordemos que mientras más recientes estén nuestros drivers, nuestros controladores, mucho mejor correrán los programas y también los juegos. Ya que, pues, suelen solucionar problemas que tienen, o sea, las nuevas versiones de estos controladores y drivers vienen con, bueno, vienen arreglados ciertos problemas que tenían las versiones anteriores. Es por eso que es bueno estar actualizándose constantemente. Muy bien, entonces simplemente vamos a esperar acá. Así que yo voy a hacer un pequeño corte y cuando haya terminado de descargar, regreso. Muy bien, como pueden ver en este momento, aquí nos dice que está instalándose. Y acá, en este caso, está extrayéndose lo que sería el, lo que sería la aplicación que, del driver este que falta o controlador que falta. Ok, vamos a esperar acá. Un momento, cabe decir que esto depende de cada, cada controlador o cada driver, ok. No todos los controladores van a tener el mismo instalador. En este caso, como es de mi audio, este es el instalador. Bueno, en este caso le doy siguiente. Acepto, siguiente. Aquí está. Le doy siguiente. Siguiente. Y esperamos a que se instale, ok. Así que yo voy a hacer un pequeño corte y cuando haya terminado de instalarse, regreso. Bien, como pueden ver, ya terminó la instalación. Aquí le doy siguiente. Y aquí, este controlador me pide, pues, que reinicie la computadora para que, pues, pueda funcionar correctamente. Ustedes lo van a reiniciar si en caso les pide. Yo en este caso le voy a dar en no, que reiniciaré después, porque obviamente estoy grabando y se perdió la grabación. Y le doy terminar por último. Ok, aquí simplemente terminamos a que termine esta cuestión del programa. Vamos a esperar nomás. Y aquí dice que la instalación ha sido, bueno, la instalación ha finalizado. Le damos en continuar. Y listo. Aquí le damos ok. Y aquí dice que también necesito una restauración. Bueno, necesitamos restaurar, perdón, reiniciar el sistema. Pero en este caso le doy que no, porque estoy grabando. Ustedes lo reinician. Entonces, si le damos de nuevo en Start Scan, por si acaso, va a volver a buscar y toda la cuestión. Y lo más probable es que ahora no me detecte ninguna cuestión. Como puedes ver ahí, no se ha encontrado nada. Ahora, me pude haber detectado la tarjeta gráfica NVIDIA. Lo que pasa es que no me pide actualizarlo, porque yo ya lo había descargado con anticipación. Aquí está. Lo he instalado justo hoy, 21 de agosto de 2016. Justo la fecha en la que estoy grabando este tutorial. Es por eso que no me detectó. Así que, bueno, ahí está el programa. Muy útil el programa. Completamente gratuito. Así que ya lo podemos cerrar. Y estos accesos directos. Este es del controlador. Podemos ya, pues, borrarlo, ¿no? Eliminar estos accesos directos. Así que nada, espero que les haya gustado este video tutorial. Si fue así, puedes darle like, comentar y suscribirte para mucho más contenido. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós.